Que durante 38 peleas nadie te haya podido ganar, eso muestra el gran trabajo que hay detrás, un gimnasio bien llevado y un equipo bien conformado, normalmente de México salen peleadores de no mucha estatura, pero este hombre con un 83 centímetros de estatura, quiere protagonizar grandes peleas, un hombre que demuestra amor por el boxeo, desde que arrancó su carrera deportiva, un deportista de élite, en todo el sentido de la palabra, 38 victorias, 30 por knockout, 0 derrotas, no solamente técnica y buenos movimientos, sino también una fuerte pegada, pues de la última pelea, tal vez una de las más difíciles que ha tenido en su carrera, todo por el aguante de su rival, demuestra que este hombre con 25 años, está preparado para peleadores tan importantes como Triple G, así que bienvenidos a la historia, del demoledor de Tijuana, Jaime Munguía, Jaime Aarón Munguía Escobedo nació el 6 de octubre de 1996, esto en Tijuana, al norte de México, su padre en algún tiempo fue boxeador, y siempre era lo que quería para su hijo, Irónicamente, era el único que estaba de acuerdo de que su pequeño Jaime, se metiera en este deporte, cuando Jaime ni siquiera caminaba, ya era llevado al gimnasio por su padre, y desde muy pequeño se familiarizó con las cosas que tenían que ver con el cuadrilátero y un gimnasio, A los 4 años llamaron a su madre de la escuela, diciéndole que allá no se aceptaban boxeadores, Jaime con tan solo 4 años, le decía a un compañero que se pusieran los guantes para empezar a pelear, desde muy pequeño demostró que quería ser parte de este deporte, y una vez le explicaron que eso era solamente en entornos deportivos, nunca más volvieron a llamar a la madre al colegio, Jaime muy pequeño tuvo un episodio, en el que su padre le salvó la vida, todo esto cuando estaba muy pequeño, si no es porque su padre lo salva de un camión que le iba a caer encima, y lo agarró en el último momento, hoy no estaríamos contando la historia de la vida de este campeón, El niño Jaime desde pequeño aprendió a ser disciplinado, y desde los 8 años empezó a acosar a su padre para que lo dejara debutar como amateur, no era tiempo de eso, pero el pequeño quería debutar, y ya no lo tenían que llevar a ningún gimnasio, porque él mismo se iba solo, tal vez todo lo que quería hacer su padre en su vida, vio que lo podía hacer con Jaime, y vaya que le ha salido muy bien, Como amateur hizo 105 peleas, de las cuales ganó la mayoría, hasta alcanzó a estar en Cuba en un campeonato, su amor por el deporte ha quedado demostrado, en un trabajo con mucha disciplina, que ha tenido toda su vida sobre el ring, Aunque su familia materna no estaba de acuerdo con que él fuera boxeador, cuando empezaron a ver los triunfos, se dieron cuenta, que el niño que había en su casa, ya era todo un deportista, y que no solamente le gustaba el deporte, sino que también tenía garra para ser campeón, Fueron varias personas que vieron al niño Jaime, ser una promesa del boxeo, tanto que decían, este un día será campeón, Jaime empezó a convertirse en un peleador de estilo fino, con buenos movimientos, rápido, y fajador cuando tiene que serlo, así que poco a poco se ha ido convirtiendo en un pugilista muy completo, el que se mueve rápido, esquiva golpes, pero también pega duro, Debutó el 13 de julio del 2013, cuando Jaime solamente tenía 17 años, ese día ganó su primera pelea contra Manuel Mora, noqueando a su compatriota en el round número 2, y sus primeras 6 peleas todas terminaron por nocaut, La carrera del tijuanense empezaba muy bien, muestra de lo que hacía en el gimnasio, Jaime Munguía para el año 2017, después de 4 años como profesional, había hecho 26 peleas, y su pelea 27 fue contra José Carlos Paz, el 10 de febrero del 2018 en Cancún, México, Ese día peleaba por el título de la CMB Latino, de la categoría mediano ligero, ganando esa pelea por nocaut en el asalto 3, Jaime Munguía tenía 27 peleas, en donde nadie había podido ganarle, en 4 años de carrera como profesional, Aún estaba joven, pero ya demostraba que tenía madera, su estilo mexicano, muy técnico sobre el ring, y aguerrido cuando tiene que serlo, Es la mezcla perfecta, para ser un pugilista, de que muchos quieran ver, Jaime Munguía seguiría por el mundo, Noqueando personas, y ganando peleas, demostrando el gran compromiso, y la excelente preparación que ha tenido en su carrera, Así que para el año 2018, empezó a buscar la oportunidad para pelear con Triple G, pero al parecer no se pudo dar la pelea, Según decían, Jaime no tenía todavía las cartas suficientes, para enfrentar un campeón como Triple G, Pero poco tiempo después, llegó la llamada, que tenía la oportunidad por el título mundial, nada más y nada menos que contra Sadana Lee, Un hombre que venía de quitarle el título a Miguel Cotto en el año 2017, Sadana Lee para el momento tenía 27 peleas, en donde había perdido solamente una, esta contra Jesse Vargas, Y el último peleador, que había derrotado era Cotto, así que era una pelea muy importante para Jaime Munguía, La más importante de su carrera hasta el momento, el encuentro se dio el 12 de mayo del 2018, en Nueva York, Este era por el título mediano ligero de la OMB, Munguía con tan solo 21 años, terminaría dando la sorpresa aquel día, Sadana Lee cayó en varias ocasiones al suelo por los golpes, Del técnico peleador mexicano, y el demoledor de Tijuana, terminaría ganando la pelea por nocaut, Apenas en el round número 4, llevándose el título mundial ligero de la OMB, Jaime Munguía consiguió el título mundial, y lo defendería en 5 ocasiones, La primera de ellas era la pelea mandatoria contra Leon Smith, En ese mismo año 2018 le ganaría, después de los 12 rounds, mostrando un dominio contundente sobre Smith, También le ganó por nocaut a Brandon Cook, en el round número 3, Y a la distancia a Takechi Inoue, y a Dennis Hogan, esto en el año 2019, Munguía haría la última defensa de este título mediano ligero, Contra Patria Luttei, ganando por nocaut en el 2019, Para este momento 34 peleas, en donde nadie había podido ganarle, De las 34 peleas, 27 habían sido ganadas por nocaut, Y era evidente, que había nacido una nueva estrella del boxeo mexicano, Los peleadores mexicanos se han distinguido en muchas ocasiones, Por ser peleadores de bajos pesos, todo por su estatura, Pero Munguía hace la excepción, pues mide 1'83 de estatura, Lo que lo ha llevado a pasar a otra categoría, esta vez a la categoría peso mediano, Así que empezando en esta categoría, peleó contra Gary O'Sullivan, Ganando la pelea por nocaut en el round 11, el 11 de enero del 2020, Para encontrar el cinturón mundial, tiene que pasar algunos escalones, Así que tiene que ganar el título mediano intercontinental OMB, Este se lo ganó a Tureano Johnson, en el round 6, el 30 de octubre del 2020, Y lo defendió contra Camille Seremeta, en junio del 2021, Noqueándolo en el round 6, Haría una segunda pelea defendiendo este título intercontinental OMB, Esta vez contra Gabriel Rosado, Una estadounidense de origen boricua, Gabriel Rosado, o Gabe Rosado como es más conocido, Se enfrentaría al mexicano el 13 de noviembre del 2021, Una pelea totalmente entretenida, La pelea se fue a distancias, Sin embargo Gabe Rosado, recibió muchos golpes, Más de lo necesario en esa pelea, Sin embargo Munguía demostró en toda la pelea, Propinar golpes más certeros, Y demostrando que también tiene, Una buena mandíbula para recibir golpes, Pues Rosado puso a prueba al peleador mexicano, La pelea terminaría ganando la Munguía, Completando 38 peleas, En donde nadie ha podido ganarle, 30 de esas victorias por knockout, Esta última victoria, Dejaría ver hacia donde tiene puesta la mirada Munguía, Y es de que esa pelea frustrada contra Triple G, Algunos años antes, Hoy quiere el equipo Munguía que se dé, Así que Gennady Golovkin vs Munguía, Es factible, Ya que el peleador mexicano, Ha conseguido los méritos necesarios, Para enfrentar a un gran campeón, Poco a poco Munguía, Ha ido convirtiendo su carrera, Y su papel como boxeador, En más que solamente un deportista, Munguía hoy no solamente es un boxeador, Sino que se ha convertido en una marca, La marca Jaime Munguía, Así que los espectadores del boxeo, En estos momentos, Pueden estar viendo el inicio, De las más grandes peleas, En la historia, Del demoledor de Tijuana, Si te gustó esta historia, Suscríbete, Para que nos veamos en el siguiente video, Si Dios nos presta la vida, Bye.